Minuto de noticias Bueno, hoy les hablaremos sobre Messi que resulta que hoy va a volver a París y se va a volver con el Mape así van a estar para jugar un partido contra España dicen que el Mape está un poco celoso porque dicen que Messi es el mejor y que el Mape es el más tonto En otras noticias, Cristiano estuvo por caerse en un partido ya que uno de Egipto casi lo tira Bueno, informo Rodrigo para la agencia de noticias TELAM Más información en telam.com.ar y en nuestras redes